Hola mi gente, miren este terreno, ahí va una calle, mire el espacio, yo estoy encima del techo de la casa esta es una casa enorme que está aquí, que si usted quiere vivir en ella, la remodela y la convierte en una mansión o si quiere construir un edificio, aquí le voy a mostrar la otra calle, esto va de calle a calle esto está a una esquina, a una calle donde está el restaurante El Pirata, para los que conocen la zona El Maleconcito, esto es maravilloso mi gente, miren eso, esa es la otra calle, aquí tenemos toda esa área de patio y como les dije, esto está rodeado de edificios por todas partes, les sigo mostrando lo que es el terreno que yo tengo disponible aquí, en esta propiedad, en el Distrito Nacional si a usted le interesa comprar esta magnífica propiedad, este solar, si lo quiere llamar así para construir una torre aquí, cerquitita del malecón, al lado del mar usted me llama al 809-974-2565, si quiere remodelar la casa que tengo aquí debajo miren todo el espacio que tiene la casa, yo estoy en la azotea de la casa miren nada más la grandeza que tiene esto, o sea, si usted quiere convertir esto en su casa pues usted lo convierte en su casa, si usted quiere comprar esto para construir una torre del tamaño que usted quiera en esta zona, usted me llama ahora al 809-974-2565 este solar, esta propiedad está disponible para que usted construya aquí una torre o para que haga la residencia de sus sueños, cerquitita del mar entre la avenida y el malecón así que llámeme ahora 809-974-2565